Bueno, ya que estábamos hablando de películas, vamos a seguir con este mismo tema en Desmenuzando la Noticia. Oigan, ¿se acuerdan de esta gran, gran película de Lindsay Lohan? ¿Cuál? Juego de gemelas. ¡Ay, me encanta! Hablamos, hablan de esa película donde eran... De hecho, me recuerda a mi niña Paloma. Paloma, donde quiera que estés, te amo. Un besote para Paloma. Oigan, bueno, ¿se acuerdan de esta película que era Lindsay Lohan, que supuestamente tenía una hermana gemela y que eran separadas cuando eran muy pequeñas y que a una se la llevan del otro lado del mundo? A Francia. Pues bueno, ¿qué creen? Les traigo la versión 2020 tiktokera de la vida real. Así como lo están escuchando. Les voy a contar la historia de dos hermanas que viven en Indonesia, que se llaman Tremi y Trana. Ellas son gemelas. Cuando nacieron, a la edad de cuatro años, las separaron. ¿Y saben por qué? Por la recomendación de un viejo sabio del pueblo que les dijo a sus papás es que es muy peligroso que las crían juntas porque si se te enferman, ¿qué van a hacer? ¿Cómo? Así les dijo este señor. Estos padres de familia le hacen caso a este sabio, entre comillas, y deciden dar en adopción a sus hijas. Entonces, a una se la regalan a un señor y a una familia y a la otra a otro. Ah, no se quedaron ni con ninguna. No, 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 la separaron, o sea, ni siquiera se quedaron con una. A una la dieron en adopción con una familia y a otra la dieron en adopción con otra familia. Es lo más loco que escuchó. Imagínense, eso fue cuando ellas tenían cuatro años, ahora tienen 24 años después. ¿Y cómo se reencontraron? Adivina cómo. Tiktok. Por Tiktok. Así como lo están escuchando. Ellas, a ver, la familia biológica tenía contacto con ellas, pero hubo brotes de violencia muy importantes en Indonesia entre cristianos y musulmanes, entonces las familias salieron huyendo. Entonces la familia biológica perdió contacto con la familia de las dos niñas, ya no supieron qué pasó con ellas. Ahora, después de 24 años, una de ellas se dedica a vender maquillaje por Tiktok y el vecino de la otra le dice, oye, qué padre lo que estás haciendo en Tiktok, vi que estabas vendiendo maquillaje. No, 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 no. Y la otra, ajá, y la otra le dijo, perdón, yo no tengo ni Facebook ni Twitter, como decía Juan Gabriel, no tengo nada de eso. Entonces le dice, pues, ¿cómo no eras tú? Le dice, no, ¿sabes quién es? Mi hermana, porque ella sí tenía conocimiento de que tenía una hermana, pero la otra no. Pero no entiendan, a ver, los papás hablaban con ellas, pero no vivían con los papás, ¿o qué? En los primeros cuatro años sí tuvieron contacto con ella, pero después de este conflicto tan fuerte en Filipinas, las familias salieron huyendo, porque de hecho hubo 5 mil muertos a causa de este conflicto religioso entre cristianos y musulmanes. Entonces ahí se perdieron de pista las tres, los papás con las dos niñas. Las tres familias. Las tres familias. Entonces, un vecino ve a una de ellas, que era la otra, y le dijo, oye, te vi en Tiktok vendiendo maquillaje, me dice, no, pues no soy yo, yo no tengo ni redes sociales. Y le dijo, ¿sabes qué? Se me hace que es mi hermana, porque ella sí sabía que tenía una hermana gemela, pero la otra no. Entonces se puso en contacto y le dijo, ¿qué crees? Pues que tienes una hermana gemela y tu hermana gemela soy yo, y ahora afortunadamente, a raíz de la tecnología, se juntaron y ya también dieron con el papá biológico. ¡Ay, qué chulo! ¡Sí! ¡Muy feliz! Yo no perdí una hermana de riesgo con mi papá después de que me dio. No sabes, papá. No, neta. Pues no sabes en qué circunstancia le hicieron. Oye, luego mis hijos se quejan de mí, para que vean que yo sí estoy bien buena. No, pero mira, yo creo que ellos, sus papás van a ser quienes los criaron, pero siempre es importante saber quién es tu papá biológico y de dónde vienes. Claro. Pues sí. Ahí está. Y hay que entender lo que pensaba esta familia. Lo que pasa a la gente. Lo que pasa a la gente. De los brujos, en fin. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está la información, pero bueno. Pero tú. ¡Un final feliz! ¡De película! ¡De película! ¡De película espectacular! ¡De bonita! ¡Increíble!